Te hice una pregunta, contesta. Profesionalmente, ¿no? ¿Qué significa? ¿Bailas o no bailas? ¿Por qué? Porque el nivel que tenemos ahora está muy avanzado. Y tampoco puedes venir a echar a perder lo que Agustín ha ganado. Y le ha costado muchísimo trabajo. Te lo digo desde ahora. Bueno, ahora me toca bailar con Tony. Tiene mucha chispa, es un hombre con muchísima energía, con muchas ganas. Y ahí me tiene a mí dándole y dándole y dándole y dándole. Y subiéndome a su energía, porque digo, yo tengo mucha energía, pero la de él es mucho mayor que la mía, pero me contagia, que ese es el chiste. Regresé, regresé. No se libran de mí, ¿eh? No se libran de mí. Es un baile que estamos gozando mucho y que nos estamos acoplando muy bien. A mí, Gaby, pues me cae súper bien. Ella dice que nunca le faltaba el respeto. ¡Ay, yo sí he querido, pero pues no se ha dejado! Dos, un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ya, güey! ¡No son cuatro! Cinco, aguantaste. ¿En serio? ¿O qué te hiciste? Conmigo es muy respetuoso porque, bueno, obviamente, pues, yo también lo respeto a él, ¿no? Entonces, nunca me ha faltado el respeto, ni yo se lo faltaría a él. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tres. Es el destino, el destino nos puso juntos. Ya le dije, ¿quieres? Vámonos pa'l gabacho. Fíjate que los ensayos con Gaby fueron muy, muy padres, estuvimos muy acoplados. Te digo, creo que ahorita es como el iniciar cualquier relación, ¿no? Que muestras lo más bonito. Aunque haya alguna diferencia, dices, ajajaja, este, no pasa nada, todo bien. Pase usted, después de usted. Ahorita porque le toca conmigo, pero ya que le toque con Aranza, entonces ya vamos a ver si como roncas duermen, ¿no? Les cuento que Tony viene en el lugar del potro porque al potro le había tocado en el boomerang bailar con Gaby, pero Tony se queda ya oficialmente como pareja de Aranza en lugar del potro. Así que te deseamos mucha suerte, Tony. ¡Eso vi, Gaby, Tony! Vengan para acá, por favor. ¡Qué buen merengón se aventaron, ¿no, mi Legarret? Muy bueno, muy bien, chicos. Y Tony, qué bueno que... Yo creo que no hay que confundir el encanto que es natural que tienes y la picardía precisamente con la falta de respeto, que era lo que ustedes estaban hablando. Porque uno puede bromear, pero de por sí, nunca ha estado bonita la falta de respeto y en estos tiempos menos. Entonces no te vas a meter en problemas, creo que mantente tú con tu encanto, con lo gracioso que eres, con la picardía, pero sí, pues, con mucho cuidado. Mi Gaby, muy bien, encantadora. Se ven muy bien. El look de los dos me encanta. Hacen una muy buena pareja. Obviamente, bueno, sabemos que este es el boomerang. Yo adoro también lo que has logrado con Agustín. Y, bueno, pues, bienvenido, Tony. Nos da mucho gusto verte de vuelta. Estoy segura que te va a ir muy bien con Aranza porque si algo tienes, es entusiasmo y actitud. Y lo haces muy bien. Felicidades, chicos. ¡Latin! Gaby y Tony, me sorprende de que nunca hayan bailado juntos y haber visto lo que presentaron el día de hoy. Se acoplaron muy rápido. Y eso significa, bueno, que los dos están comprometidos, que los dos bailan. Vi pasos básicos de merengue, vi cargadas, buen estilo de merengue también. Un poquito de tropiezos en tus giros, Gaby, pero en general una buena coreografía. Entonces creo que lo hicieron bien. Sacaron buena coreografía. Mi Lolita. Ahí, ahí. Es que creo que el último baile, la última coreografía que tuviste con Agustín hubo más complejidad dentro del baile. Y entonces me sorprende que teniendo a Tony en un estilo que podría ser mucho más fácil para ustedes, no haya habido ese nivel de complejidad. Todo fue bastante básico. Y eso ya se los hemos visto. Ya. Esto que presentaron, yo ya se los vi con otras parejas. No hubo algo nuevo, no hubo algo impresionante. Lo único nuevo que yo puedo ver que me demostraron es que estaban muy relajados, muy tranquilos, la pasaron muy bien. Y me parece perfecto, qué bueno. Pero estamos a nada de... ¿A cuánto de terminar? ¿De verdad? ¿A semanas? ¿A semanas de terminar? Entonces, haber cambiado de pareja. Sé que no se van a quedar con esta pareja, pero no pueden dejar pasar una coreografía así, porque con un baile pobre podrían irse. Se puede arriesgar todo. ¿De qué vale? O sea, ¿por qué valdría la pena tenerte, Tony, si no tenemos el nivel de complejidad que tuvo la última vez que bailó con Agustín? Eso es lo que faltó. Bien. La cargada difícil, los giros difíciles. Vamos entonces con calificación, Legarets. Nueve. Muchachos, fue una coreografía buena, pero no fue tan espectacular como lo dice la maestra Lolita. Ocho. Y Lolita, chavos, tienen que reinventarse. Seis. Seis. Se quedan con 23 puntos. Gaby, a ver, antes de que vayamos a backstage, me están diciendo que nos tienes algo que decir. Sí, tengo una mala noticia. Ay, no, no empieces. Sí, me da mucha pena. De verdad, siento muy feo mi corazón, pero antes de entrar al proyecto yo ya tenía otro proyecto que pues ya empieza. Entonces, pues me tengo que ir, pero no me voy para siempre. Voy a dejar a una amiga que me va a hacer el súper mega paro de ayudarme, de sacar las coreografías, porque no quiero irme. Yo puedo regresar a la final. Nada más son tres coreografías. Y ella, pues, súper linda, me dijo, yo te ayudo, no te preocupes. Y bueno, ella es Juliana Peniche. Ay, Juliana, bella, vente para acá. Ay, ¿cómo están? Vente, está todo el alquil de mi Juliana. Ay, pues, feliz de la vida de estar aquí apoyando a mi amiga Gaby. ¿Eh? ¿Cómo ven? Bueno, si nos aceptan, por supuesto, si nos dan permiso. Los jueces. Esto ya se está volviendo una mengambre, es como un remix, ¿no? Pero voy, pero vengo, picho cacho, y dejo batear, mana. O sea, ya. Sí, eso ya. Claro. Está bonito, está bonito. Claro, eso está padrísimo, que agarres el toro por los cuerdos. O sea, vas a ser pareja de Agustín. Así es. ¿Ya empezaron a ensayar? Ya vamos a empezar a ensayar. Ay, pues, te deseo mucha suerte. Sí. No, todo va a estar bien, primero Dios. Gaby. Ah, bueno, pero eso sí, amenazo y quiero estar para la próxima temporada. Ah, no. Ah, porque con todas las ganas y el impetu que le voy a echar. Ah, no, te queremos en la próxima temporada. Pero, Gaby, entonces tú, papá, vienes. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, vengo y, bueno, pues, quiero agradecer al público y que nos sigan apoyando porque yo voy a estar en donde esté echándoles muchas porras porque yo confío en ti y sé que la vamos a sacar y vamos a regresar a la final primero Dios. Pues, esperemos que así lo hagan, mi Juliana. Y Agustín, para que regresen. Jurado, ¿qué opinan, pues? No, pues, está bien, pues, afortunado el Agus, ¿no? Agustín parece como galante de telenovela que le pasan una y otra y otra. O sea, y aparte pura bonita. ¿No será ahí también un presagio para que ya le den un protagónico al Agus con tanta mujer bella al lado? Te digo que ya lo perdimos, Galí. O sea, cuatro mujeres en esta temporada, qué bárbaro. Y pura chula. Mi Lola. Yo la verdad es que necesito saber. Juliana, ¿tú bailas? Ay, ya empezamos. Profesionalmente no, pero me encanta bailar, me fascina. A ver, no, 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 vamos, a toda la gente le gusta bailar y no todos bailan. No, bueno. Te hice una pregunta, contesta. Profesionalmente no, ¿qué significa bailas o no bailas? ¿Por qué? Porque el nivel que tenemos ahora está muy avanzado. Y tampoco puedes venir a echar a perder lo que Agustín ha ganado y le ha costado muchísimo trabajo. Te lo digo desde ahora. Lo que Agustín ha ganado le ha costado mucho trabajo. Gaby ha ayudado muchísimo a Agus con su confianza, con todo eso. Entonces, esa parte de vengo con muchas ganas no nos sirve en lo más mínimo. Con ganas tienen todos. Quiero que vengas a trabajar y a trabajar mucho. Agustín se lo merece. Con un gran compromiso, por supuesto que sí. Eso, mi Yuli. Eso. Pues muchas gracias, Juliana, por aceptar el reto. Gracias, mi Gaby. Acá te esperamos. Esperemos que siga mi Tony ya con la danza. También bienvenido. Así nos despedimos. Gracias, jueces. Gracias. Qué rápido se nos fue. Ya regañada. Exacto, ya regañada. Mañana estarán aquí. Escuchen, los Tigres del Norte y Manuel Turizo, en el programa. Quédese. Cuéntamelo ya. Las estrellas. Baila, Nino. Baila, estrellas. Baila, Nino. Baila, estrellas. Baila, estrellas.